Dijimos nunca fuimos nada e hicimos de todo y de todo nos pasó En caliente las palabras no reflejan la anterior o posterior acción Si solo hablan al tiempo, aunque sea el silencio Quedaría al margen el resto a la cintura para no quedar tan mal, para no embarrarse más Hay que ir hasta el final y te quedaste con la duda Hay que aceptar la realidad y suplicaste algún quizás A trabajar de sol a sol y despertaste con la luna Hay que salir a dar pelea y te acostaste a esperar Donde un siempre dura nada y un instante una eternidad Donde digas lo que digas, nada de lo dicho va a pasar Y los dichos vuelven Recuerdo que no mienten Después de cada hecho, efecto dominó de tu inconsciente Donde, tortura o bendición, eso ya queda en vos Hay que ir hasta el final y te quedaste con la duda Hay que aceptar la realidad y suplicaste algún quizás A trabajar de sol a sol y despertaste con la luna Hay que salir a dar pelea y te acostaste a esperar A trabajar de sol a sol y despertaste con la luna Hay que ir hasta el final y despertaste con la luna Hay que aceptar la realidad y suplicaste algún quizás A trabajar de sol a sol y despertaste con la luna Hay que salir a dar pelea y te acostaste a esperar A trabajar de sol a sol y despertaste con la luna Hay que ir hasta el final y despertaste con la luna Hay que ir hasta el final y despertaste con la luna Hay que ir hasta el final y despertaste con la luna Hay que ir hasta el final y despertaste con la luna Hay que ir hasta el final y despertaste con la luna